Para saber si dos fracciones son equivalentes, colocamos ambas, primero 7 veintiunavos y luego 3 novenos y ahora se multiplica en diagonal, así, 9 por 7, acá 63, 21 por 3 también da 63 y como son iguales, entonces la respuesta es que sí, esas dos fracciones sí son equivalentes pero si abajo te hubiera salido diferente hubieras puesto que no gracias